Estas son tres acciones del Gobierno Regional de Lima para evitar más contagios con el nuevo coronavirus en nuestra región. El uso de las mascarillas es crucial en esta etapa por la que atraviesa nuestro país. Ante ello, el Gobierno Regional de Lima, liderado por el ingeniero Ricardo Chavarría Oria, dispuso la entrega de más de 200.000 unidades. Las mascarillas faciales de cobertura buco nasal fueron distribuidas en nuestras nueve provincias con la finalidad de proteger la salud de la población vulnerable y contener el avance del COVID-19. Asimismo, siguiendo con las directivas impartidas por nuestra máxima autoridad regional, Ricardo Chavarría Oria, se realizó la desinfección de 62 dependencias policiales de nuestra región Lima. Ambientes y vehículos que pertenecen a la Policía Nacional del Perú fueron desinfectados con la finalidad de cuidar la salud de los agentes del orden, quienes se encuentran en la primera línea de batalla contra esta pandemia. Y por otro lado, el Gobierno Regional de Lima cumple con el traslado humanitario. Ciudadanos vulnerables retornaron a nuestra jurisdicción. Niños, jóvenes y adultos dieron negativo a la prueba rápida. Ellos cumplirán con el aislamiento por 14 días, para luego regresar a su residencia habitual. Es así como la entidad regional viene trabajando arduamente para frenar al coronavirus. Quédate en casa. Juntos podemos combatir su propagación. Juntos podemos combatir su propagación. Juntos podemos combatir su propagación. Juntos podemos combatir su propagación.